El usuario ha sido securado. Tiene que configurar ahora porque se te desfasajan todas las teclas, eh. ¿Cómo todas las teclas? No sé, se te cambian las cosas al final. ¿Qué? Perdónenme ausencia, pero justo llegó el médico. ¿Y? Nada, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Vos cómo estás, Doc? Tranqui, acá, estacioné en doble fila, dale. ¿Cuándo querés ir a trabajar? Adiós, mañana. Adiós, chau, hasta luego. Estarado, ¿te hubiera tomado el super fin de semana largo, boludo? No, ni luego, como ludo. ¡Mueranse, judíos! ¿Qué parón me lo hayan enviado a este, boludo? Qué chota. ¿Te bajaron mucho los FPS? Me pegó el sniper. Libra y el친x. ¿Dónde está? ¿Lleva o leves? Lleva a la derecha. Esquieta. ¡Ahhhh! No?! Ahí leí, está allá. El desfasajero no está más en tu posesión. Cuidado. te ubicaste una bomba está el cero no 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 que arma? no 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 Recover el defuser, 1 a 4 remaining. Tommy montañoso. Vamos Tommy. Que rico pibe boludo. ¡Darante el hiala! Esto cerró. ¡Toma! No, no, esa cojita no. Vi mal. Vi mal? Viste mal. A ver, vi mal no? Viste mal. No. ¡Noooo! Que jurista.